Música Buenas tardes Matías ¿Qué quieres ser de mayor? Eh... Policía ¿Policía? ¿Por qué quieres ser policía? Eh... Porque me gusta mucho ¿Te gusta mucho ser policía? ¿Y qué hace un policía? El dispara ¿Dispara? ¿Y a quién dispara? A la gente mala Ah, a la gente mala ¿Y eso por qué? ¿Porque se han portado mal o algo o qué? Sí Ah, ¿y qué más hace un policía? A mí la gente... A mí la gente... Llaman al móvil ¿Llaman al móvil? ¿Y a quién llaman? A otro policía Ah, que llaman por el móvil a otras policías ¿Y qué más hace un policía? A ver Tiene un cuchillo ¿Tiene un cuchillo? ¿Y para qué quiere el cuchillo el policía? Para... Para... Para llevar... Sácalos para la mano Ah, ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más lleva el policía? A ver, ¿y qué más cosas hace el policía? ¿Qué hace un policía? O suelta y a... O lleva a la cárcel ¿Lleva a los ladrones a la cárcel? Sí Ah, porque si se portan mal, claro, tienen que ir a la cárcel, ¿verdad? Y la cárcel... Ya no sé, papá, lo llevan a la cárcel Lo llevan a la cárcel ¿Y en la cárcel qué pasa con los ladrones? Se meten ¿Se meten allí y se quedan encerraditos? Sí ¿Y pueden salir de la cárcel? Sí ¿Sí pueden salir de la cárcel? Cuando se porten bien Claro, cuando se porten bien Mientras tanto tienen que estar en la cárcel, ¿verdad? Sí Muy bien Una bruja Ah, que tienen una brújula ¿Y eso para qué es la brújula? Para ir a los sitios Sí Ah, muy bien Matías, ¿qué hacen los policías? Llevan estrella ¿Llevan una estrella? ¿Y dónde lleva la estrella? Aquí Ah, ¿y esa estrella para qué sirve? Para... Para... Ayudar a las personas Ah, ¿en las que le ayudan? Ayudar a las personas Oye, ¿y dónde van? ¿Dónde van los policías? Eh... En el coche conduciendo En el coche conduciendo ¿Y también dónde, cómo suelen ir? También ¿Cómo van? ¿Cómo se llama eso? En caballo En caballo ¿Y en qué más van? Eh... En las motos En las motos Muy bien Van en coche En motos En caballo Y yo también los he visto en bicicleta Iba de... Claro Ibas a decir tú, Carmen También los he visto yo en bicicleta Muy bien ¿Qué es lo que has traído? A ver ¿Eso qué son? Eh... ¿Qué es eso? Para que la verdad no se escape Muy bien Para que la verdad no se escape ¿Pero cómo se llama eso? Esposa Muy bien Muy bien A ver ¿Se la pones a algún copero, tío? La esposa A ver Ven a ver Va a poner Matías Como es policía Le va a poner las esposas a Joel Porque Joel es un delincuente Un ladrón Y como ha... Es de mentira, eh Y como ha robado Pues le va a poner las esposas A ver ¿Cómo se le ponen las esposas? A ver, Matías Le va a poner Las esposas Este es policía Y ya Joel Se le ha escapado Pase otra vez Pase otra vez Que se escapa el ladrón Se nos escapa Muy bien Y ya Joel No se puede escapar ¿Veis qué, Matías? Una pistola Una pistola A ver Cómo hace la pistola A ver Hola Dispara así ¿Y de para qué sirve la pistola? Para desmantar A los malos Ah, muy bien ¿Qué más has traído? A ver Para matar ¿Qué más has traído? ¿Eso cómo se llama? Prism Prismáticos Prismáticos ¿Y sirven para qué? Para ver Para ver Muy bien ¿Qué más te usan los policías? A ver ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Un teléfono ¿Y para qué sirve eso? Para llamar Para llamar a quién Para llamar a quién? A los otros policías Ah, para llamar a los otros policías A avisarlos, ¿no? Si no, correr a la calle A Danero Que hay un ladrón por allí, ¿no? Yo sé cómo se llama ¿Cómo se llama eso también? A ver ¿Cómo? Ya no me acuerdo Ya no te acuerdas Fátilio, ¿cómo se llama? A ver ¿Qué más? ¿Qué más siguen los policías? ¿Eso cómo se llama? ¿Y el cuchillo ¿Y el cuchillo para qué lo usan los policías? Muy bien Muy bien Matías, ¿cómo van vestidos los policías? ¿Saben qué llevan? ¿Qué llevan? Con botones Muy bien ¿La estrella también lo has dicho? Vamos a Matías ¿Le decimos que nos ha gustado mucho? ¿Le tiramos un beso fuerte? ¡Sí! ¡Gracias!